Creatividad, actividad y servicio es un componente central del programa de bachillerato internacional. Este programa con el que cuenta nuestra comunidad educativa hace ocho años, involucra a CAS durante los dos últimos años de estudios y se desarrolla a través de proyectos de carácter formativo. Los estudiantes inician con charlas de inducción, luego conforman comunidades de trabajo y a cada comunidad se le asigna un asesor. Para mí ser asesora CAS ha sido una experiencia muy gratificante, ya que es ver a los chicos emprenderse en experiencias nuevas que tienen que ver con el desarrollo de su creatividad, el desarrollo también de actividades de servicio al prójimo y también actividades en búsqueda de la mejoría de su salud física, como caminatas. Bueno, ser asesor CAS para mí es una gran experiencia, una gran experiencia participar con el proyecto educativo de los chicos en el crecimiento integral. De esta manera, ponemos en marcha proyectos para avivar en los estudiantes y también en nosotros la responsabilidad social. El ser asesora CAS hace una experiencia significativa porque me ha permitido conocer a mis estudiantes y verlos desarrollarse en facetas distintas a la parte académica, verlos que en cada oportunidad asumen nuevos desafíos y muestran sus distintas habilidades. Durante estos dos años, he logrado desarrollar distintas habilidades de liderazgo, de organización, de planificación y de gestión. Muchos de nosotros hemos logrado trabajar conjuntamente para llegar a un mismo objetivo. Y finalmente, lo que me voy a llevar conmigo siempre de estas experiencias CAS es el ayudar al prójimo sin tener que recibir nada a cambio. Son experiencias inigualables que sin duda me llevo del colegio y como mi quinto año de secundaria. El nombre de mi proyecto es Primera Comunión y también, así como el de Primera Comunión, también es el proyecto de confirmación. Este proyecto es un gran reto porque es uno de los proyectos donde tú tienes que destacar y enseñarles a los niños sobre Dios. Tienes que ser un líder cristiano. Entonces, me ha ayudado mucho en mi forma de pensar, en mi forma de desenvolverme y ha sido un proyecto que me ha ayudado espiritualmente mucho. Ya son siete años que yo llevo en este encargo y realmente me ha permitido conocer a mis estudiantes de manera mucho más cercana, verlos en otros espacios. Me ha permitido a mí crecer también como persona, pero también es bonito verlos a ellos desenvolverse en otros espacios, descubrir los talentos, descubrir el liderazgo que muchos de ellos poseen y que a veces no lo explotan y se descubren ellos mismos con las experiencias que desarrollan en cada uno de sus proyectos a lo largo de los dos años. Finalmente, puedo decir que es hermoso ver a nuestros estudiantes servir, aprender y crecer fuera de la comodidad que ellos tienen en el aula o en sus casas. Es gratificante leer cada una de las reflexiones en las cuales ellos sin duda tienen un nuevo aprendizaje, un aprendizaje desde la propia experiencia que con seguridad, con muchísima seguridad, jamás lo van a olvidar. ¡Gracias!